Música ... ... ... ... ... ... ... La búrta, la búrta. ¿Ahora, tú no ve aquí a mí? Sí, yo sí, yo sí. Sí, ya bien me dijo que te diría a casa por medio. Acá lo vean mi tíger, eh. Lo tiene pastadas sonías al cablo. Mira, no, chiste. ¡Ay, chiste! ¡Ay, chiste! ¡Ya! ¡El 40! ¡Ahora! ¡Ahora!